Pero que tal chavales, bienvenidos a un Despeinen nuevo y a un vídeo nuevo, a un vlog pospartido para analizar un poco lo que ha sido este Real Oviedo 2, Real Zaragoza 2 Que antes que nada quiero decir que yo creo que ha sido un resultado justo y yo creo que la segunda parte si no hemos recibido más goles ha sido por Juan Carlos Pese también a la cantada creo del segundo gol, pero es así, Juan Carlos nos salvó en la segunda parte y Juan Carlos nos condenó un poco en la primera Pero bueno antes de entrar más en materia, vale, si eres nuevo suscríbete, vale, aquí hay un botón maravilloso aquí abajo, activa la campana tanto si eres nuevo como si no Para que te avise de cuando haga directos y suba vídeos, vale, y vete dejándote un pedazo de like, vale, vete dejándote un pedazo de like que después, sí, sí amigo, después se te olvida y lo sabes Empezaba el partido en el minuto cero, como todos los putos partidos, la gente se estaba sentando en sus asientos y yo estaba sentándome en el bar donde iba a comentar en directo El partido de Real Oviedo con la corredoria suena y Ras, una falta de la frontal que nos salva entre Juan Carlos y el palo, nos salvó ya del primer gol del Zaragoza en el minuto 3 Paradón hay de Juan Carlos, aunque después hiciese la cantada que hizo en el segundo, hay paradón y gracias Juan Carlos por hacer esa parada Después a los pocos minutos también, pues tuvimos nosotros una falta frontal, la cual tiró a Aaron Níguez, vale, que tiene un guante en el jodido pie para las faltas Ya lo demostró en pretemporada, marcándole un gol creo que al lugo del trofeo en Macuervo, creo que sí Y bueno, en fin, se sabe que tiene un guante en el pie y lo demostró, Ras, 10 trazos, sí, es 10, es 10, de hecho, 10 trazos a la escuadra y 1-0 a los pocos minutos Esto pintaba bastante bien, aunque al principio el Zaragoza hizo más peligro Y yo creo que la primera parte, si no estáis de acuerdo, vale, dejadme aquí abajo en los comentarios Fue más azul que de Zaragoza, es decir, fue más de Real Oviedo que de Zaragoza Eso sí, la segunda parte de Zaragoza nos metió un meneo de cuidado, que si no acabamos con un 2-3 o un 2-4 Fue gracias a Juan Carlos, como estuve diciendo todo el vídeo anteriormente Y bueno, eso, nos colocamos ahora con un 1-0 Y no se nos pudo poner mejor el partido cuando a los pocos minutos también, rozando el minuto 30, pues llega desde la banda izquierda Cristian mete un centro, hubo un par de rechaces, también hubo un defensa que casi la mete en su propia portería, en el Zaragoza La paró el portero, de hecho, hizo un parado y acaba de sonar algo por aquí Si moro después del vídeo, algo ha sonado por aquí, entonces no he sido yo, eh Lo dicho, hizo un parado el portero, dio en el larguero, le rebotó la espalda, tuvimos una suerte acojonante, vale Toda la suerte que pudimos haber tenido estas últimas jornadas y este partido, la tuvimos toda concentrada en esa jugada Y Toche, eso sí que es la suerte, eh, la suerte la tenemos nosotros con Terena Toche, que estuvo en el sitio adecuado Y ras, adentro en la línea de gol, pero hay que saber estar ahí, 2-0 Y la cosa pintaba muy, 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 muy bien Todo pintaba muy bien, hasta que maldita franja de tiempo, tío Nos pasó contra el Rayo, nos pasó contra la Almería, nos pasó también contra el Albacete Y nos pasa también aquí, nos pasa en casa contra el Real Zaragoza 2 o 3 minutos después de marcar nosotros el gol, el gol de Toche, el gol del 2-0 que dices Hay que aguantar este resultado, por lo menos hasta la primera parte 2 minutos o 3 minutos después, llega Ras, un centro desde la banda derecha Que remata a Miquel, creo que era Miquel el jugador de Zaragoza, si no, corregidmelo, vale Y llega Verdez justo para despejarla en línea casi de gol, lo justo para que Juan Carlos no llegase Y ras, 2-1 y ojito porque el Zaragoza también estaba creando peligro Y el Zaragoza no son mancos, ni cojos, ni mucho menos, tiene un bastante buen equipo Sigue la primera parte, hubo un par de jugadas, hubo un par de ocasiones de peligro Tampoco peligro de decir, hostia, se la sacó debajo de la línea de gol, ni mucho menos, vale Y llega los últimos minutos de la primera parte, hay una falta, más o menos en la misma posición Que cuando Zapater, creo que era Zapater el que tiró en la primera también Tiró al palo y la despejó Juan Carlos y etc, etc Pues mira, en esta ocasión, a diferencia de la primera, pues Juan Carlos puso las manos blandas Y se la comió porque había llegado de sobra, vale Que Zapater tiró un pepina de toda la escuadra, que no sé qué, que no sé cuánto Pero es que Juan Carlos había llegado Coloca las manos así, queriendo hacer una palomita para lucirse, o yo que sé Que en vez de poner la mano dura y plas, para arriba, despejarla Pues no, quiso poner las dos, le dobla las dos, porque no sé qué coño quería hacer Y Ras, 2-2, 2-2 al descanso y un partido que se te pone 2-2 en casa No puedes llegar al descanso, empate tío, no puedes llegar al descanso Esto, eso no se puede consentir Pero ni en casa, ni fuera de casa, quiero decirte Si fuera de casa te pones con un 0-2, a partir de ahí no se juega No se juega, pierdes tiempo, haces faltas en medio campo, etc, etc Es el fútbol también, me cago en la mar Y menos en casa, no te puedes poner en casa con un 2-0 y que te empate el Zaragoza Uno, el gol, vale, puede que haya falta de comunicación en el primer gol Y que haya gritado Juan Carlos y Pertés no lo haya oído O no hubiese hecho nada Juan Carlos, ni dicho nada Pertés, ni etc, etc Porque fue una jugada bastante rápida y estaba bastante cerca Pero el segundo es una cantada exageradísima de Juan Carlos para mí Tampoco quiero martirizar a Juan Carlos Pero como la segunda parte nos salvó dos ocasiones Aquí nos quitó la victoria entre muchísimas comillas Que en la segunda parte no jugamos a nada Y ahora continuando un poco el hilo con lo que iba En la segunda parte es que no pasó absolutamente nada por parte del raro viejo Simplemente dos o tres ocasiones, como mucho Y tampoco con muchísimo peligro Y lo que dije al principio, amigos, el Zaragoza nos dominó de cabo a rago la segunda parte Y de hecho tuvo lo que dije, dos acercamientos a Juan Carlos que la salvó Y fueron dos paradas de mérito, vale, sí, fueron dos paradas de mérito En las que tienes que hacer una reverencia por cada gol que salvó Juan Carlos Porque era una ocasión, vamos, clarísima Entonces es que con el tema de Juan Carlos es eso También hay que ver la segunda parte que nos salvó el partido de llevarnos un punto Pero también hay que ver la primera que cometió esa cantada como llevo diciendo todo el vídeo Y es que me fastidia, tío, porque Juan Carlos yo creo que no está al nivel de la temporada pasada Bueno, no creo, no, es que se le ve que no está al nivel de la temporada pasada Pero tiene destellos que dices, joder, es que te salvo dos mano a mano Pero después tiene la contrapartida esa, lo que acabo de decir antes Y hay que ver las cosas buenas y malas, tanto de los jugadores, como del portero, como del técnico Como de absolutamente todos, para contrastar Yo lo digo más que nada por los radicales que quieren echar Juan Carlos del club Que si no se quieren Juan Carlos, que... Tranquilidad, ni que hago la marca Estamos en la jornada 7, creo recordar, 7, sí Y nada, tío, es que yo no sé nada más que decir Es que yo creo que fue un partido justo La primera parte muy justo Y la segunda parte nos dominó el Zaragoza Yo creo que, sinceramente os lo digo Un buen punto el que nos llevamos después de ver la segunda parte Y el Zaragoza pudo llevarse los tres perfectamente ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Que nos merecimos ganar un punto Que nos merecimos ganar cero Que nos merecimos ganar los tres Aquí abajo, tanto si eres del Real Zaragoza como del Real Oviedo Te leo, así que venga, dale caña a los comentarios, eh Y eso ha sido todo, tío Si te ha gustado, suscríbete porque has llegado hasta aquí y es por algo, ¿vale? Activa la campana para que te avise cuando suba vídeos y haga directos Y déjate un pedazo de like, ¿vale? Déjate un pedazo de like Porque hay que ver las cosas, las buenas y las negativas Hay que ver que Juan Carlos nos salvó en la segunda parte Y hay que ver que la primera, el segundo gol... El segundo gol Y nada, yo no tengo nada más que decir Como he dicho antes, aquí abajo lo que quieras Hasta luego Y nada, obvio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!